Luis Nava, quien es presidente municipal de Querétaro, expresó que siempre y cuando se cuente con el consenso y la evaluación de la ciudadanía para considerar la aplicación de parquímetros en el centro histórico, el gobierno municipal procedería a establecer este sistema en los cajones que quedaron pendientes de estacionamiento en la delegación. El Edil consideró que la propuesta de parquímetros puede ser más viable ahora que existe el proyecto del estacionamiento subterráneo que el gobierno estatal realiza en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín y recordó que en otras ciudades en donde se ha aplicado esta medida, los habitantes manifiestan que es más fácil encontrar estacionamiento. Toda la apertura para poder considerar la posible aplicación de medidas como lo son los parquímetros, pero tiene que ser a petición de los ciudadanos, de los comerciantes y con plena información de cuáles pueden ser los beneficios, pero también cuáles serían las posibles molestias que la sociedad lo evalúe. Y por supuesto que si los beneficios pueden ser mayores y más cuando tengamos un estacionamiento como el que se le dio seguimiento a su construcción el día de ayer, entonces puede ya haber la infraestructura que reciba a los vehículos en un estacionamiento. Expreso que todavía se encuentra bajo análisis el estatus procesal que la administración pasada había dejado con otra empresa que iba a implementar este servicio y que ya que esto se solucione, se podría considerar la participación de otra persona. El presidente municipal no descartó la posibilidad de que la administración sea la encargada de controlar las operaciones de los parquímetros, siempre y cuando la ciudadanía avale la implementación. Consideró que los recursos económicos que se generen por el uso de parquímetros tendrán que ser invertidos exclusivamente en la delegación Centro Histórico. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.